e seleccionamos al aliado y lo mandamos a la batalla vamos a intentar ahora si fueron ahora se engancha a todos a ver ahora no sé por qué a veces y otras veces no y eso lo que dan estos dos a ver si se cancha pues aquí bueno ya está completado le verá si vamos a nivel 2 con lo cual desbloqueamos el nuevo hueco para las tropas para nuestro personajillo y ya hemos completado aquí tutorial parece ahora me dejas venir para atrás y ya nos dejaré un poco a nuestro aire vamos a ir para reclutar que tenemos este gratis ahí nos lo dan una estrella sobre 5 bien este me gusta vemos que es el mejor de todos los que tenemos por el momento misiones reclamamos tú conmigo recibimos confirmamos para atrás luego eventos que nos dice por aquí que tenemos varios pendientes test game bueno conectando le cuesta confirmamos nos quedan 4 más gratis lingotillos vemos que tenemos ahí 200 bien nos ha tomado la espadita como vimos antes y último intento el texto vale 20 para atrás por aquí aunque me indican movemos esto inventario 5 tickets están ahí brillando no sepa que son esto vamos a ir recibe it from mister juan se usa para mejorar las habilidades únicas vale una gema aleatoria vamos a usar los dos el huequito el guantos premio de gol tu está tu espando el capaciti vale para aumentar la capacidad si aumenta la capacidad es necesario bueno 3650 pensaba que está al máximo pero no vale tenemos sitio de sobra entonces team vamos a poner la formación ahí lo ponemos y vamos a los héroes ahora me entiendo para atrás vamos a por los héroes a ver si me dejas fuese chip giro cards vamos a ir junto del amigo y promote giro promote stars string giro skill level up vemos el nivel que iremos desbloqueando le falta bastante con lo cual por el momento creo que no podemos mejorar nada lo único que nos dejarían mejorar serían las estrellas pero no tenemos ahí las gemillas estas que nos piden luego el equipamiento a ver si me deja poner vale tampoco lo tenemos disponible por el momento con lo cual no nos queda más que continuar tenemos que seguir en modo campaña ahí vamos a ver engancharlos todos y ahora lo dicho a veces quiero tres veces no quiero luego también tenemos ahí el modo automático en principio el modo automático no lo vamos a usar lista pues vamos a guardarla vamos a guardarla que ya vemos aquí que por el momento tenemos una etapa de 2 si combina todavía el amigo y ahora tienen estos todos la vida es lista y ahora como sería pero vemos ahí como sigue con vida vale un golpecillo más se acabó ahí lo tenemos confirmamos confirmamos nueva función disponible equipamiento vamos entonces al equipamiento y yo se lo pondría el de abajo me obliga a ponerlo aquí y aquí mejoramos el equipamiento ya le da más vida auto enhancement no sé si estará disponible sí hasta ahí llegó hasta el 4 y lo mismo y en principio creo que no tenemos más equipamiento así que ahí se queda regresamos y continuamos también aquí tenemos caucillos pendientes de reclamar reclamamos las recompensas y lo que hemos conseguido aquí para reclutar en principio pues vamos a guardarlos no tenemos huecos no tenemos huecos seleccionamos al aliado y continuamos en modo campaña vale esta ha sido limpia rápida ya viene el boss no existen un poquito más vamos a guardar la lista y ya está fuera bien y bueno en principio nada más eso lo voy a dejar ya por aquí nos vemos chavales